Buenas chicos, ¿qué tal? Quería daros la bienvenida de nuevo a mi canal Ya sé, ya sé que dije que no iba a subir vídeos Lo que pasa es que, bueno, tengo algo que contaros De una cosa que me ha pasado con el patinete eléctrico Y bueno, quería contaroslo, eso es más lejos, ¿vale? Entonces, bueno, vengo a contaros lo que me ha pasado con el patinete eléctrico, ¿vale? Que es que se me ha averiado, ¿vale? Dicen que lo barato sale caro y lo caro sale barato Entonces, bueno, chicos He comprado, compré hace cuatro meses, cuatro Un patinete eléctrico de ciento y pico euros, doscientos, no sé cuánto me cuesta la verdad Por lo que está ahora mismo un Xiaomi, un Xiaomi Pro 2 ¿Vale? Un Xiaomi Mi Pro 2 ¿Vale, chicos? El caso es que lo compré Yo pensaba que me ha salido bastante Pero La verdad es que me ha salido mal eso, ¿no, chicos? Lo primero, chicos Es que no andaba una mierda, no andaba nada, chicos Esperadme un segundo Esperadme Darme un momento Esperad, esperad, chicos Esperadme Esperadme un segundo Bueno, chicos Pues lo primero Lo primero es que el patinete no andaba una mierda, o sea Le pisaba, le pisaba, le pisaba y le pisaba y ni siquiera la rampa la subía, chicos Luego Luego, es que a la mínima que me resbalaba, lo que sea El patinete se me iba y se me jodía todo Luego, se me soltó la pata de cabra Eso ya para rematar Y para terminar Y para terminar Veo un día que estoy pasando por aquí Por ese paso de cebra, chicos ¿Veis? Estoy pasando Y veo que me deja acelerar ¿Vale, chicos? Y yo Pues no sé Qué raro El patinete en resumidas cuentas me costó unos... Por cierto, esto es una story time, ¿vale? Me costó unos ciento y pico, ¿eh? Pues no llegaba los doscientos ni de coña Pues... Pues bueno Yo lo llevo a reparar Y me dice el de la tienda Me llama hoy Bueno, le damos yo Encima es que no me llamo él Encima es que el le llamo yo Cuando me dio ayer Y le llamo Pues me dice Y nada, pues en plan Que arreglar el patinete son ciento sesenta y cinco euros Y yo, ¿cómo? Si no me ha costado ni doscientos No ha llegado doscientos Es que no valía ni doscientos cincuenta el patinete Me llama y me dice No, arreglar el son cintas sesenta y cinco Yo, pues Lo siento Pero te vas a quedar tú con él ¿Sabes? El caso es que He pedido que me lo traigan, ¿vale? Y ahora lo espera, ¿cuándo? Oiga, ya fue él Pero... Sinceramente No voy a recoger el patinete No voy a... En plan Esperar ahí Esperar ahí Un plan, chicos No voy a arreglar el patinete Voy a... Intentar comprarme un Xiaomi Entonces estoy informando cómo va la cosa Pero voy a intentar comprarme un Xiaomi, chicos Porque la verdad Porque la verdad Este me ha salido muy malo O sea, apenoso, la verdad Luego yo pensé... Otra cosa Se lo bajé a un amigo Yo pensé en lo que era el motor Que se podía arreglar No sé qué Y el motor varía... Ciento diez euros arreglarlo Si no recuerdo mal Pensando que serían treinta o treinta cinco euros O es... Daría ciento cito arreglarlo, chicos O sea, sinceramente Pues... No merecía la pena arreglarlo O sea... No sé... No sé cómo lo veréis vosotros, chicos Digo lo del motor Pero a mí no me merece la pena arreglarlo, la verdad Vale... Porque por cento de cinco euros Puedo pillar un Xiaomi bien guapo Un Pro dos o un Pro uno Puedo pillar un patinete bien guapo, chicos Así que, chicos, no sé No sé, pero me voy a ir tirando un masacito Y sin patinete, chicos Vale... Cuando pueda pillar uno Pillaré uno y ya está Pero ahora, sinceramente Me voy a ir tirando un mesecito Sin patinete eléctrico A ver... Cómo me voy a acompañar Qué puedo hacer No sé... Ya veremos A ver qué me voy a hacer Mientras me alquilaré uno Toda la semana Y ya está, ¿sabéis, chicos? Pero es lo que os digo, chicos Voy a ir tirando dos meses Sin patinete eléctrico Es una putada Desde luego Pero es lo que toca ¿Sabéis? Es lo que toca, chicos Pero siempre que ocurre algo malo Es para mejorar Siempre que ocurre, chicos Algo malo es para mejorar, desde luego ¿Sabéis? O sea... Nunca ocurre algo malo para empeorar Desde luego Así que... Espero comprarme un patinete mejor Que no sea el mismo Sea uno mejor Sea uno mejor Sea mejores Y... Y podamos mejorar, chicos Así que nada, chicos Cuéntanos un próximo video Suscribiros Activar la campanita La tenéis ahí Por aquí la tendréis Activar la campanita Después nos vemos en un nuevo video ¿Habéis visto cómo mola el palo selfie? Mirad ¿A qué mola, chavales? Pues grabar más videos con el palo selfie Ahora estoy... Activo tal vez en YouTube, ¿vale? Estoy otra vez activo en YouTube, chicos Así que... Así que... Nos vemos por YouTube Ahí nos vemos, ¿vale? Venga, chicos Un beso para todas Y un abrazo fuerte para todos Hasta luego